Me duele verte ir, pero más me duele no poderte seguir. No sabes cuánto amor me costará dejarte ir, me dolió verte sufrir. Y más porque sabía que todo era por mí, por las veces que pospuse no detenerme solamente segundos e intentar remendar esas heridas que por años te lastimaron. Y te dejé ir, porque sé que mereces algo mucho mejor que yo, porque sé que estabas cansada de creerme y yo cansado de fingir que yo era esa persona por la que esperaste toda tu vida. Te dejé ir, porque te vi sufrir tanto que me costaba mirar cómo te autodestruías buscando si venía de ti la falla por la que nuestro amor no estaba funcionando. Y te dejé ir, porque la vida es una, porque el tiempo no regresa, porque vi cómo desperdiciaste toda tu juventud, porque veo cómo desperdicias tu fe. Te dejé ir, porque yo no pudiera soportar ver que mueras a mi lado. Yo siempre teniendo claro que mereciste algo mejor que yo. El amor persiste. Y gracias por creer todos estos años en algo que ni siquiera existe. Yo. ¡Capel! Yo sé que no vas a volver y que fui yo quien te fallé. Perdona, no te supe amar y ahora lo pago al verte con él. No valió el resto lo que hacía, por mí siempre te la bebía. Me duele verte con otro cuidándote como yo debía. No valió el resto lo que hacía, por mí siempre te la bebía. Me duele verte con otro cuidándote como yo debía. Llamo a ti, pero tú lo amas a él. Yo te tuve, pero me tocó perder. Y nadie sabe lo que se tiene. Hasta que lo beberé, te descuidé. Siempre me tigo en la calle y me olvidé. De este amor por eso me guayé. Bebé regresa que ya no aguanto. No me dejes caer. Traté de buscarte y ya no estás. Me mata la culpa y yo sé que te estuve que te trate mal. Pa' no recordarte, no paro de fumar. No puedo dormir todas esas, pero me tengo que perconciar. Yo sé que no vas a volver y que fui yo quien te fallé. Perdona, no te supe amar y haré a los pajacos al verte con él. No valió todo lo que hacía. Por mí siempre te la bebía. Por mí siempre te la bebía. Me duele verte con otro, cuidándote como yo debía. Yo sé que no vas a volver y que fui yo quien te fallé. Perdona, no te supe amar y haré a los pajacos al verte con él. No valió todo lo que hacía. Por mí siempre te la bebía. Me duele verte con otro, cuidándote como yo debía. Yo siempre rodiendo con puta y rolo. Los condones que encontraste en el pantalón. Yo fui un hijo de puto y tuve que aprender que uno más uno no siempre da dos. Yo siempre rodiendo con puta y rolo. Los condones que encontraste en el pantalón. Yo fui un hijo de puto y tuve que aprender que uno más uno no siempre da dos. Yo sé que no vas a volver y que fui yo quien te fallé. Perdona, no te supe amar y haré a los pajacos al verte con él. No valió todo lo que hacía. Por mí siempre te la bebía. Me duele verte con otro, cuidándote como yo debía. Tengo que aceptar que ya te perdí. No paro de llorar, no paro de sufrir. Que yo no sé de amar, yo te lo perdí. Y ahora me arrepiento que no estás aquí. Yeah. Damas y caballeros. Casper. Los mágicos. Kendo Kapomi. Super J. Movie. El planeta hace reverencia. Frente a personas que son superiores a todas. Nosotros somos dioses. Nosotros no respiramos el aire que ustedes respiran. Nosotros nacimos siendo mejores que ustedes. Incline su cabeza frente a nuestra presencia. Nosotros somos un linaje perfecto. 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 Gracias.